Escondidos en una camioneta pick-up, salió el personal de Ana Valderas, candidata del PAN a la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza, luego de ser descubiertos regalando tinacos a cambio de la credencial de elector. Me estuve informando y me dicen vecinos que desde la semana pasada se estuvo haciendo un censo para pedir copia de la credencial del INE y 150 pesos para aquellos que quisieran un tinaco por parte de Ana Valderas. Yo creo que esto es una burla, porque a final de cuentas esta señora no ha hecho nada por el municipio y ahora que intenta volver a ser presidenta municipal, ahora sí está muy preocupada. Y no es su dinero, es nuestro dinero, son nuestros impuestos y no tiene por qué estar lucrando con ellos. La bodega fue descubierta por los vecinos de la colonia Barrio Norte en este municipio. Hasta la calle de Leandro Valle, número 37, llegaron el coordinador de campaña del PAN, Adolfo Velázquez, que quiso deslindarse de lo sucedido. Asimismo, autoridades del ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, entre ellos César Villafán, encargado de Transparencia, y Luis Martínez, subdirector de Bomberos, también se presentaron en el lugar para cambiar la versión de los hechos. Sin embargo, ante la evidencia y la acusación de los vecinos, nada pudieron hacer. Aquí están comprando el voto a cambio de unos tinacos que están ofreciendo, inclusive a mí, me los fueron a ofrecer a mi domicilio, porque yo soy de aquí de Barrio Norte, la colonia es Barrio Norte, y desgraciadamente hay mucha gente que sí se prestó a cambio de su credencial de elector o algo así por el estilo. Usted ya sabe cómo es esta situación. No se vale porque nada más cuando son tiempos de elecciones, les regalan, yo les comentaba a los vecinos que están aceptando ese tinaco, pues ¿por qué no les regalan todo el año? Si son tan buenas gentes, ¿no? Que les regalen todo el año, no nada más en este tiempo. Entonces eso me da a mí mucho coraje, porque gente como esta no podemos cambiar nuestro México tan bonito que tenemos. Los candidatos a la Diputación Federal y Local de Morena fueron avisados de este hecho cuando realizaban un recorrido de campaña. Recibimos la denuncia de los vecinos que estaban regalando tinacos a nombre del Ayuntamiento y del PAN, y empezamos a ver cómo bajaba gente con tinacos en sus camionetas, en sus coches, en sus bicicletas, y venimos al sitio y ya nos dimos cuenta que le estaban pidiendo a cambio de la copia de la credencial de elector que les entregaban un tinaco. Vamos a meter una denuncia porque no es posible que el gobierno esté bajando el recurso, el gobierno actual esté bajando el recurso para comprar los votos de la ciudadanía. Ana Valderas, que se está reelegiendo cuando hizo un mal gobierno, y dice que sabe perfectamente las necesidades de la gente, cuando en tres años no hizo absolutamente nada, robarse el dinero para volverse a reelegir y comprar a la gente con unos tinacos. La policía tuvo que resguardar la bodega ante el enojo de los vecinos. Los representantes del INE dieron fe de lo ocurrido y aseguraron que iniciarán una carpeta de investigación ante las autoridades electorales. ¿Cómo hacemos? ¿Cambionetas con lobos del PAN? Ya toda esta información va a haber en el acta. Sí, se encontró. ¿Qué es lo que procede, joven? ¿Qué es lo que va a proceder? Se va a hacer un acta en la Junta Distrital número 15 de la inspección ocular que acabamos de realizar. Aproximado de unos 100 tinacos. Por lo pronto, el jurídico de Morena ya inició una denuncia penal ante la FEPADE para quien resulte responsable de la entrega de los tinacos. Primero que todo, existe una violación al principio constitucional de equidad electoral. Ese es lo primero. Ese trae como aparejado incluso hasta una nulidad de elección si fuera... ...se... ... ... ...